A Dios tenemos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio, y en fe a la cruz nos sufrió, y así de los cielos las puertas salió, dando al Señor, con caliente su voz, dando al Señor, nos gozamos en Dios, que enviamos al Padre y a su Hijo Jesús, pidemos de gloria por su gran poder. Por darnos la vida su sangre perdió, Jesús al creyente es promesa de Dios, y el vil pecador que te verás creyó, en ese momento perdón recibió, dando al Señor, hoy cantimos su voz, dando al Señor, nos gozamos en Dios, que enviamos al Padre y a su Hijo Jesús, pidemos de gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da, mas nuestro asombro será muy mayor, al ver a Jesús, que en su gloria vendrá. La adora al Señor, oiga al mundo su voz, la adora al Señor, nos gozamos en Dios, que enviamos al Padre y a su Hijo Jesús, pidemos de gloria por su gran poder. La adora al Señor, la adora al Señor, oiga al mundo su voz, la adora al Señor, nos gozamos en Dios, que enviamos al Padre y a su Hijo Jesús, pidemos de gloria por su gran poder.